Usted ha relatado a preguntas del excelentísimo señor fiscal, que cuando ya consiguió alcanzar el interior del colegio electoral, se encontró, creo que ha dicho, 200 o 300 personas en el suelo sentadas. Sí, era un... Y usted atravesó a esas personas, como pudo, hasta llegar a incautar, creo que ha dicho, 2.500 papeletas, pero no las urnas. ¿Es así? Sí, sí, correcto. Bien. En ese traspase de las 200 o 300 personas que estaban en el suelo, ¿cuántas agresiones recibió por parte de aquellos ciudadanos que estaban en el suelo? No, no, ninguna. Ninguna. ¿Pudo usted ir y retornar con sus 2.500 papeletas incautadas sin ningún problema? Sin ningún problema, pero con dificultad, como había comentado antes. ¿Alguno de aquellos ciudadanos, con cara de odio o sin cara de odio, da igual, ¿alguno de esos ciudadanos intentó asirle, retirarle y arrebatarle las 2.500 papeletas que ustedes habían conseguido incautar? En mi actuación, no. No. ¿Usted observó entre aquellos 200 o 300 que estaban en el suelo o bien aquellos que estaban en el exterior que la gran mayoría o una parte de esas personas estuvieran personadas allí provistas de armas de fuego, armas blancas, palos, provistos de cascos, pasamontañas para cubrir, que se hicieran barricadas previas, que se incendiaran contenedores para barrar el paso de la fuerza policial? A ver, a ver. He hecho un elenco máximo de... Muy rico, muy descriptivo, muy descriptivo. Violenta. ¿Alguna de ellas? ¿Alguna? Solo alguna. ¿Había personal armado, señor agente? ¿Había personal armado? No, no. Ya está. Vamos a ver. Si interviene usted en una toma de manifestación, ¿no tiene que hacer constar su tip en la misma? Sí, pero bueno, a lo mejor el compañero, o yo no me di cuenta, a lo mejor en ese momento no figuraba. Posiblemente estará mi firma. Pero por el mismo motivo, a lo mejor, el acta de manifestación no dice lo que sucedió. Tampoco. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no lo he escuchado. A ver, le he traído. Es que no lo he escuchado. Está usted. Quiere obtener una afirmación de este señor sobre la integridad, la falsedad, la no falsedad del auto. Mire, él ha dicho lo que ha dicho. Sí. Usted tiene ahí ese documento. Cuando usted contraste en sus argumentaciones esta realidad, pues la sala obtendrá una conclusión y ya en la sentencia, si tiene que decirlo, dirá lo que tenga que afirmar. Bueno, pero no estemos intentando conseguir lo que en este momento no se puede conseguir. Bien, pues con la venida de la sala, a efectos de conseguir ese contraste, a este letrado, igual en su limitación no se le ocurre. Mejor modo que exhibirle la toma de declaración a ver si alguna de las firmas cobrantes… Pero si ya le ha dicho… No, ha dicho que intervino. Y me gustaría saber si alguna de las firmas es suya. Pero le ha dicho que, vamos, que no consta su tip, que él no tiene dos tips y si solo hay un tip en esa declaración, la sala ya tiene conocimiento de que en esa declaración a la que se refiere usted hay solo un tip. Y que este señor dice que estaba allí, pero que no fue reflejado o no hay constancia. Y a partir de ahí obtenemos una inferencia y si hay que hacer algo para perseguir cualquier irregularidad, se hará. Pero después de un proceso argumental que no se obtiene con el enfrentamiento que está usted teniendo con el testigo. Bueno, pues, señoría, entendemos que a efectos de confrontación de esa manifestación es imprescindible esto, si la sala lo deniega. No hay consta nuestra protesta con la alegación de la indefensión que se causa a esta parte. Eso es. A efectos futuros. Ya ha quedado constancia de eso y constancia muy clara. Gracias.